Félix Rodríguez va a hacer uso de la palabra, me indigutía. Cuando vi ese apellido dije de Santispíritu, porque mis padres son de Santispíritu y eso lo llevo yo. Yo tengo dos patrias chicas, Santispíritu y La Habana. En Santispíritu pasé mis mejores momentos de la vida, porque era el lugar donde íbamos de vacaciones durante mi niñez y adolescencia. El ex agente de la CIA cubano que acorraló al Che Guevara para que los bolivianos pudieran capturarlo y después estuvo hasta los últimos minutos de la vida del Che al lado de él. Muchas gracias. Esto fue un proyecto que nació realmente inesperadamente. Conozco a Rafael Serrato a través de Roberto Martín Pérez. Nos encontramos en un viaje a un restaurante y ahí nos conocimos. Y él primeramente se interesó de por qué no se publicaba el libro mío en español en España, que no había salido. Y de ahí surgió la idea de hacer la historia de dos personajes en lugares opuestos, con ideologías diferentes, y que a través del tiempo, por circunstancias de la vida, pues se reencuentran y se hacen amigos. La forma en que yo conocí a Benigno fue basado en una entrevista que se hizo con Telemundo, en el cual a mí me llevaron a Bolivia y después lo entrevistaron a él por separado. Después de eso él le pidió a los productores de Telemundo, cuando se iba a actualizar ese programa el año siguiente, que él tenía interés en conocerme. Y después me enteré que el interés más primordial de él era saber realmente cómo había muerto el Che Guevara, porque el Che le decía a todos los cubanos que ninguno podía dejar caerse preso vivo, que la última bala era para el guerrillero. Y la historia probó que ningún cubano cayó preso vivo, o murieron o escaparon, y él fue el único que cayó preso vivo. Y él tenía esa inquietud. La gente de Telemundo entonces tratamos de acordar una cita en un lugar de Centroamérica, él no tenía documentación, y entonces acordamos hacerlo en París. Y ellos me llevaron a París para esa entrevista. Esa entrevista se llevó a cabo en el apartamento de Iliana de la Guardia y Mazzetti. Pusieron las cámaras dentro del apartamento de ellos. A mí me dejaron un restaurante enfrente que se llamaba Amore, italiano. Y de ahí entonces cuando entré a la habitación fue un encuentro real. Ahí conversamos, dicen que él estaba extremadamente nervioso, fumando constantemente antes de vernos, uno tras de otro. Nos saludamos, nos dimos un abrazo y nos sentamos a conversar. Después que terminó la conversación y la grabación en total, él pidió que quería que nos dejaran solos. Y estuvimos conversando un largo tiempo de la situación, especialmente en la forma en que ellos me veían. Él me dijo que Raúl Castro, para él era el objetivo principal, más que de Fidel, era Raúl el que quería eliminarme. Me contó en aquella oportunidad de que ellos habían mandado al entonces primer capitán, Jesús Mervú de Escutiño, a Vietnam para asesinarme. Que él había llegado allá, que tenía dos vietnameses que trabajaban con él. Uno que estaba en la embajada americana, que habla inglés perfectamente, y otro. Y que ninguna de las dos veces tuvieron éxito, un viaje, yo iba muy rápido en el auto y otra vez estaba altamente custodiado. Yo no tenía custodia, pero sí a veces en el hotel que estaba, cuando salíamos a una operación al sur de Saigón, en la base naval de nave, venían las unidades que yo asesoraba, altamente armadas, pero para ir juntos para la base, no por custodiarme a mí. Y también me contó que ellos habían mandado en una oportunidad en el año 75 a Gorriarán Merlo, que fue el que asesinó a Somoza en el Paraguay. Lo habían mandado a Miami para asesinarme, y que después de dos semanas, Gorriarán Merlo le había reportado al gobierno cubano que el CIA se había percatado de ese atentado y me habían sacado del país. La realidad fue que yo estaba recién operado y me llamaron por una situación que había en el Líbano y que querían que fuera a entrenar un grupo de inteligencia del ejército en el Líbano. Inclusive, después de la operación tuve que ponerme una faja y demás y salir para Washington, de ahí a Portugal y Portugal al Líbano, donde estuve cerca de un mes en el Líbano. Y realmente nunca tuvimos ningún conocimiento de esa operación del gobierno cubano. Sí, en Vietnam, a finales del año 70, el jefe de estación me avisó de que no volara directamente a Miami porque había la información de un oficial de inteligencia cubano que había desertado en París, que les había dicho que un amigo de él estaba preparando el secuestrar el avión del cubano que había participado en el asesinato del Che Guevara. Y eso obviamente se lo comunicaron inmediatamente a la estación del CIA en Saigón, y entonces me dijeron eso, yo volé a Atlanta, ahí alquilé un auto, regresé a Miami, pasé con mi señora y mis hijos el 24 y los reyes, que siempre lo pasamos junto con ellos. El 7 regresé a Atlanta y estando ahí tengo una prima que todavía vive en Atlanta y fue a despedirme y por estar con ella una hora más, ya que tenía cinco horas de espera en San Francisco, cambié el avión que tenía la ruta Atlanta-Houston, Houston-San Francisco y cambié el avión por uno que decía Atlanta-Dallas-Dallas-San Francisco. Y cuando llegué a Vietnam nadie me estaba esperando. Y cuando llego a la embajada y le pregunto qué pasó, que no me fueron a esperar, me dice ¿y tú qué haces aquí? Digo, no, se supone que yo llegara hoy. Digo, sí, pero tu avión lo secuestraron a La Habana. O sea, el avión que yo tenía, originalmente el del vuelo, y yo siempre viajo con mi maleta, nunca lo mando por abajo para evitar que puedan ponerle algo, y por eso pude cambiar fácilmente de un vuelo para otro, pues lo habían secuestrado para Cuba. Ahí conversamos y establecemos una relación, él es una de las pocas personas que mantiene y sabe y está consciente y te dice que él fue y se considera responsable de la tragedia cubana. Que él era un guajiro bruto, que a él en aquel momento empezó a trabajar con el régimen, que para él era lo más grande que había, sin embargo después se fue desilusionando. Pero que él acepta la responsabilidad de ser responsable de la tragedia cubana hoy en día, y él fue uno de los pilares en los cuales la revolución cubana se llevó a cabo. Él ha sido extremadamente efectivo en Europa en pregonar la verdad sobre Cuba, y tiene obviamente mucho más efecto inclusive que yo. Si yo voy a un foro internacional y hablo mal de Fidel Castro y demás, es una persona que obviamente siempre ha estado en contra de él, pero una persona que estuvo en el corazón de la revolución, que estuvo al lado del Che Guevara, que hable esas verdades, tiene un impacto muy grande. A él lo llevaron, por ejemplo, a hablar al Parlamento griego, que era en ese momento extremadamente izquierdista, y ahí habló de la realidad cubana en contra del gobierno de Fidel Castro, y tuvo un gran impacto inclusive en los partidos comunistas de ese país. Juntos hemos forjado esa relación de mutuo respeto entre los dos. Recuerdo que el segundo viaje que fui a París, decidimos ir junto en frente de la Embajada Cubana, alrededor de las 8 de la noche fuimos en el carrito, él era un carrito pequeño que él tiene. La Embajada Cubana está alrededor de 4 cuadras de la Torre de Fidel, un edificio muy bueno, con unas cercas muy altas, con cámaras de televisión y altamente iluminados. Nos pusimos de acuerdo, nos bajamos los dos, le hicimos así a las cámaras, nos montamos en el carro otra vez y nos fuimos. Y en 48 horas, Cuy Alar, que escribe para el gobierno cubano, que es un comunista canadiense, inmediatamente hizo un reportaje hablando que estos traidores se habían encontrado en París, el asesino del Che Guevara con el traidor de Benigno. Y a mí es interesante cada vez que lo visito, y la mayor parte del tiempo nos sentamos a conversar, porque él me empieza a contar interioridades de la Revolución Cubana que muy pocas personas conocen. Etapas que él vivió dentro de la Revolución, al lado de Fidel, al lado de Raúl, al lado del Che, los personajes, y he conocido mucho, intimidades de los personajes de la Revolución Cubana que pocos conocen. Yo creo que eso es importante, tener ese tipo de conocimiento. Y hemos acordado que cuando Cuba sea libre vamos a regresar juntos y tratar de ayudar a reconstruir esa patria. Yo creo que es un mensaje para aquellos militares que no tienen las manos manchadas de sangre, y eso lo hemos dicho siempre muy claro, que hay personas obviamente con las cuales no existe borrón y cuenta nueva. Tenemos un Ramiro Valdés y muchos más de la Revolución Cubana con el cual esperamos que se haga justicia y se pueda llevar a la justicia a todas esas personas. Pero hay un grupo de militares jóvenes que no participaron en esa etapa, que han estado ahí, que pueden ser una solución en el futuro. Obviamente todos estamos conscientes que el gobierno cubano se sustenta en sus fuerzas armadas. Y si existe en un momento determinado un rompimiento, ya son las únicas personas que pueden llevar a cabo ese cambio que todos esperamos y que queremos que sea muy pronto para que existan elecciones libres donde las personas puedan realmente expresar su deseo para un presidente nuevo con diferentes partidos políticos que respeten una constitución que obviamente no va a ser la que ellos tienen ahora. Y en eso estamos basando el trabajo que hemos hecho a través de todos estos años. Muchas gracias. Aplausos 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 Aplausos